Al llegar la Fórmula 1 al Principado de Mónaco, un equipo tiene mucho que celebrar. Super Aguri consiguió en España el primer punto de su historia desde que debutó en Bahrein en 2006. No puedo describirlo con solo una palabra. Fue un fin de semana fantástico. Mira la situación en la que estamos. Tras solo 22 carreras, 15 meses después del día 1, lo hemos conseguido. Mucha gente me llamó y recibí muchos mails. Estoy muy contento. Taku también y todo el equipo técnico. Hicimos un buen trabajo en España. Japón tiene una rica historia en la Fórmula 1, pero tener un piloto japonés es lo más importante para los aficionados japoneses. El piloto es muy importante. Hace tiempo Nakajima-san comenzó como piloto permanente en la Fórmula 1. Y todo el mundo estaba atento a Nakajima-san. Ahora es Takuma y es un gran héroe en Japón. Animar al piloto es muy importante. Como con Satura Nakajima. Fue increíble ver un piloto japonés. Teníamos cobertura televisiva en 1987. Tenía 10 años cuando fui a Suzuka por primera vez para ver la Fórmula 1. Para mí fue chocante, por supuesto. Estaba en Suzuka cuando Aguri-san subió al podio. Ahora, Aguri-san es mi jefe y estoy orgulloso de trabajar juntos en la Fórmula 1. Tanto Sato como Suzuki han tenido momentos memorables en el circuito de Suzuka. ¿Es la carrera de su casa la más importante para ellos? En mi caso la respuesta es sí. Y quizás para Aguri-san también. Sí, así es. Hemos hecho grandes resultados en Japón, tanto Aguri-san como yo. Quizás sea la afición en casa, dándonos ese plus de potencia, pero siempre estamos comprometidos al 100%. Mi carrera de Fórmula 1 comenzó en Suzuka. El mejor resultado en Suzuka. La última carrera en Suzuka. Mi carrera de Fórmula 1 lo es todo en Suzuka. Vuelves a Japón y toda la afición local está contigo. Es una sensación inolvidable. Siempre me encanta. Quizás consiga un buen resultado en Suzuka. O no. En Fuji también. Eso espero. Mucha presión. Siempre. ¿Cómo es de difícil para los jóvenes pilotos japoneses llegar a la Fórmula 1? Es una organización muy europeizada y necesitas estar físicamente aquí. Obviamente en el este y Japón es absolutamente imposible llegar directamente a la Fórmula 1. Sin duda, Japón es muy competitivo en carreras de motor. Mira la Fórmula 3 y la Fórmula Nippon. Su competición es increíble. Es importante para los pilotos jóvenes probar al menos las carreras en Europa antes de llegar a la gran fórmula. En mi caso, seguí las rutas europeas. Me metí en la Fórmula Junior y después a la Fórmula 3. Gané el campeonato y después acabé en la Fórmula 1. Así que necesitamos que los pilotos vengan a Europa y corran. Creo que de eso se trata. ¿Y qué le depara el futuro al equipo más joven de la Fórmula 1? Estoy realmente orgulloso de este equipo. Confío en hacer un trabajo fantástico durante los siguientes años y crecer. No sé. Ese es mi trabajo, estoy seguro. Todavía somos el equipo más pequeño de la Fórmula 1, pero es como una familia. Todos quieren obtener resultados y todos tienen un objetivo. Quizás en el futuro podamos conseguir mejores resultados con nuestro equipo. Eso espero.